Saludos amigos de GTRD, nos encontramos aquí en Pintacana, conociendo un proyecto que se llama el Eco Home. Entonces aquí tenemos uno de estos ejemplos que nos va a explicar cómo funciona esta vivienda que son construidas de manera ecológica y en base a furgones. Bueno, no son furgones, son estructuras ya antes pensadas para hacer masas, o sea, no es un furgón que lo hemos convertido en casa, sino son estructuras pequeñas, o sea, montañados, modulares, construidas en un perímetro de materiales fabricadas ya directamente para convertirse en casa. Una casa pequeña con todos los lujos de una casa grande, pero en un tamaño pequeño. Bien, hemos visto que ustedes tienen varias versiones, una versión más grande, una versión más pequeña. Tenemos hasta 20 modelos, tenemos modelos de dos pisos, tenemos cualquier tipo de medida desde 20 metros hasta 250 metros cuadrados, construidas con modulares, con materiales también hechos en material reciclado, pensadas para ser autosostenibles con paneles solares, ellas mismas recobren su agua, filtran el agua, funcionan con un sistema de domótica, ellas mismas apagan las luces, un sistema de una vida más sencilla a través de la tecnología, pero más confortable. Este proyecto está aquí en Punta Cana en este momento, pero ¿se va a aclarar a la otra área turística o a una chislaña? De hecho, estamos visitando otros lugares como Terrenas, Constanza, Jarabacoa, Samaná, Pedernal, lugares donde se está expandiendo el turismo y esta forma de turismo es menos impactante, es una forma muy limpia de hacer turismo, es un lugar donde puedes tener una conexión con la naturaleza mucho más cercana, no tiene impacto en la construcción, construyes una casa y no tienes residuos, no generas problemas de impacto, sino simplemente en tres meses se te entrega tu casa tal como tú la quieres. Ok, y por ejemplo para la gente que está, nosotros tenemos aquí un proyecto muy bonito, pero la gente que está interesada, la gente que quiere contactarnos a ustedes, ¿cuáles son los mecanismos? Principalmente tenemos nuestra página web, que es ECOCONPROPERTIES.DOG, tenemos nuestro Instagram, que es ECOCONPROPERTIES.DOG, y bueno, principalmente en cualquier fórmula que se pueda buscar, casas ecológicas, casas sostenibles, aparecemos en Punta Cana, pero también este estilo de vida está en todo el mundo, es una nueva forma de vivir, mucha gente en Estados Unidos se ha cambiado de estilo de vida en Europa, en Asia, y ¿qué pasa? Que la gente quiere vivir de una forma más cómoda, sin impactar menos, y son muy sostenibles, o sea, tienen menos gastos, menos espacio, menos es más, mucha gente, ¿no? La gente... Ustedes nos invitamos aquí a la prensa Punta Cana. ¿Cuál? Es la principal noticia que ustedes quieren invitarle a la gente a través de nosotros, que vinimos desde Santo Domingo para incentivar a la producción. Perfecto. Yo creo que la palabra clave sería un desarrollo inmobiliario sostenible, cercano a la naturaleza, y con la idea de crear espacios pequeños, donde tengas menos impacto, pero puedes recibir mucho mejor. ¿Los pasos de esta... Estas casas, como puedes ver, son de lujo? Es una casita pequeña, pero de lujo. Son casas, como diríamos, nosotros es el Ferrari de las Tiny House, o sea, hemos traído el mejor modelo, el mejor fabricante del mundo de casitas pequeñas, para que en República Dominicana no sea un problema el que se dañen, el que no tengamos garantía. Nosotros tenemos que tener las mejores casas, porque tienen los mejores materiales, y las casas valen más o menos entre 60 y 70 mil dólares, pero con todo construido. O sea, si luego intentas construir una casa con este nivel, te das cuenta de lo caro que es construir con este tipo de materiales, y lo que queremos hacer es crear lugares para habitar cómodos y también económicos. Esa es la idea. Bueno, amigos de GENTERED, ya ustedes lo saben, esta nueva modalidad de casas ecológicas está disponible aquí en Punta Cana y en muchos puntos lugares turísticos del país. Así que, esto es GENTERED, viva la expresión de dominicalidad. Seguimos. Muchas gracias. GENTERED